Hola amigos de Rolanga.com, aquí Adrián Puente y Telemétrico F1 para toda la información de todas las semanas de la Fórmula 1. Primero tengo que decirles que en lo inmediato siguen planificándose actividades a pesar de que la temporada ya terminó. Se piensa mucho en 2023, sobre todo cuando va a haber cambios reglamentarios y cuando Pirelli, el único proveedor de neumáticos que tiene la máxima categoría, también va a hacer algunos ajustes. Necesita ensayos y necesita testeos. Son de cara a 2023 pero tienen que ser con autos de 2022. Ninguno puede adelantarse a las circunstancias ni generar ningún tipo de ventaja porque el reglamento así lo impide. Entonces nada que se parezca el año que viene a excepción sí de los neumáticos porque está la seguridad en juego. Y en lo inmediato, el próximo 3 y 4 de diciembre, será el turno de la escudería Alfa Romeo que va a trabajar en el circuito francés de Paul Ricard. Un circuito que va a proponer obviamente condiciones muy frías. Condiciones que no son las más habituales y las más frecuentes en la Fórmula 1 porque en casi todos los escenarios coincide con temporadas de verano y como frío de primavera. Pero de todas maneras permite recabar algunos datos respecto de algunas cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el desgaste y el comportamiento en bajas temperaturas. Eso por un lado. En lo que sucedió en las últimas horas les tengo que decir que ganó Checo. ¿Cómo que ganó Checo? Sí, porque la compañía Honda, que es el que fabrica los motores tanto de Red Bull como de Alfa Tauri, invitó en el circuito de Motegui a los cuatro pilotos de los dos equipos para hacer una suerte de exhibición de festejos. Allí participaron el mexicano Checo Pérez, Max Verstappen por el lado Red Bull y Yuki Tsunoda, el japonés, y el ya salido Pierre Gasly, que hoy pertenece al PIN, pero hasta la última carrera corrió bajo los colores de Alfa Tauri. Hicieron una exhibición, terminó siendo carrera y allí sobre un kart termina ganando Checo Pérez. Comentarios aparte e ironías aparte, Checo es un muy buen piloto de kart y lo ha demostrado una vez más. Claro, por supuesto, hubiese sido mejor que ganara al menos en el gran premio de Abu Dhabi para quedarse con el subcamperador de todo el mundo, cosa que lamentablemente no ocurrió, pero nada quita que no pueda pelear el año que viene cosas importantes. Un rumor muy fuerte esta semana, pero realmente fuerte. Ustedes saben, y si no lo saben se los cuento, que la marca Renault de automóviles siempre en la Fórmula 1 ha entrado y salido muchas veces. Y no solo como equipo completo, sino como proveedor de motores. Pero el estándar de este año era realmente particular, porque Renault puso a disposición de la Fórmula 1 la unidad deportiva, que se llama Alpine, y sobre esa estructura ha participado en los últimos dos años. Todo parece indicar que Renault empieza a poner cartelito de venta a esa escudería, contemplando que los réditos no fueron los suficientes, y más aún, después de haber perdido a uno de los pilotos más calificados, como Fernando Alonso, muchos se han encontrado como decepcionados por esto que sucedió en la internet del equipo, y algunos incluso estarían escuchando ofertas de lo que puede ser el equipo Andretti para 2024, el equipo de Michael Andretti, hijo de Mario Andretti, campeón de la Fórmula 1 en 1978, Lotus, que es otro de los oferentes posiblemente que aparezca en el camino, histórica escudería de Fórmula 1 que hoy tiene una administración muy distinta respecto de las que conocimos en las épocas de gloria, y Porsche. ¿Se acuerdan que Porsche quedó en un limbo? Había un acuerdo con Red Bull, que Red Bull no quiso suscribir, porque Porsche quería tener mucha más injerencia sobre el equipo austríaco, y eso quedó en la nada. Se cerró el de Audi con Alfa Romeo, pero se terminó disolviendo el futuro vínculo de Porsche como motorista alemán en la escudería austríaca. Entonces, la intención de Porsche sigue estando vigente de participar en la Fórmula 1 y está pensando en la posibilidad de comprar una estructura ya formada, pero para ponerle directamente su marca, que parece una de las más viables. Así que, atención, porque Renault en breve, por supuesto, va a correr como al pin todo 20-23, pero podría estar dando un golpe en el escritorio que lo termine marginando finalmente de la Fórmula 1. La última chiquitita. Hay un número. Por ejemplo, 3 millones de dólares, repito, 3 millones de dólares. En una Fórmula 1 que 7 millones de dólares, por ejemplo, fue una sanción, y 2 millones de dólares fue lo que gastó Red Bull de más el año pasado, 3 millones de dólares es un número importante. Pero ustedes me preguntarán, ¿por qué 3 millones? Es lo que representa el gasto que tuvo Haas para reponer todos los autos que rompió Mick Jumacher en esta temporada. En Arabia, en Mónaco y en Japón. Y es una parte que explica la razón por la que definitivamente Haas deja ir a Mick Jumacher, más allá de su apellido, y contratar a un piloto experimentado como Nico Hülkenberg para ser oficial la próxima temporada. Adrián Puente, Telemétrico F1.